Fimu se está poniendo cachondísimo. Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué él sí y yo no? Porque yo digo que está cachondo, es que está buenísimo. Mira, a mí me ha salido un poquito de bola, en realidad. A mí me ha salido. Oye, pues es un poquito. Mira. No, mira, mira. ¿Es un poco? Gracias, Magalí. Tú te ríes, pero... Que sí, que sí. A ver, para como vine... O sea, yo venía de casa, sí, ya. Claro, tú vienes de fábrica ya. No, de fábrica no, que me ha costado la vida. Uy, ella. No. A mí no se me nota. Vamos a hacer poses todos. Mira, 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 aquí no hay. Aquí sí que hay. Vete, vamos a hacer poses. Y mi culo ya, otro en el vehículo de esta forma. Me meo. En la última gala, estábamos en plan, cuando se fue Dave, estábamos todos así y de repente, escuche, estaba yo así, y de repente escuché a la pava de abajo, me loco, culo, tira. Escuche, me loco, culo, tira la Natalia. Y yo en plan, estoy en un momento súper dramático, pero me encantaría reír. Mike. ¿Qué cantaste en la última? Ah, vale. Pues sí, eh, muy bien. ¡Ay, qué bien! Madre mía. Mira. A ver. ¿Sí o no? Mira, tiene culo, mira, mira. ¿Sí? Muy poquito, pero... No me lo puedo creer. Mira, 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 mira. Por favor, se os nota mucho ahí. ¿Qué fuerte? A mí no. A ver, que sí. A ver, que me ha crecido mogollón alba. A ver. A ver, que no me fijé. Mira de perfil. Pero es que yo estoy alucinando con mis brazos, o sea, mira. Mira. Cariño, tengo culo. Cariño. Sí. Cariño, tengo culo. Sí. Qué fuerte. Famous. Jason, de culo. Seguimos también tiene. Mira, mira, mira. Mira mi bíceps. Sí. Algo de culo tiene. Mi hombro, mi hombro. Digo yo. El hombro es lo más bonito. O sea, es como... Bien puesto. Lo tienes bien puesto. Coño, es verdad. Súper redondo. Sí. Basta, basta. Joder. Mira, mira, mira. Aquí está, mira. ¡Uh! ¡Uh! Me hacen gracia las ironías de la vida yo comiendo. Mira, mira. Enseñándoos vuestro... Mira, así parece que tenga tableta. Mira, mira, mira. Bueno, tableta. ¡Uh! Me falta poco, eh. Me falta poco. ¡Uh! Mira. Se ve bien. Mira, mira, mira. Se ve. ¿Qué? Lo que pasa es que, claro, estar un poco saliditas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!